Total, que me voy para la cocina, me abro la nevera, que tenía unos cacaítos allí, que me apetecían, ¿sabes? Siento unos cacaítos, tu buena cervecita a las 4 de la mañana, qué mejor que eso, ¿sabes? Y el perro cantando. Y el perro cantando, ¿sabes? Dale que te pego, dale que te pego. Sí, 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 el perro de fondo ahí. Ya bailaba claqueito, ¿sabes? ¿Esa canción cuál es? Que le hice ni mi, ni ni. No lo sé, porque yo es que desde que lo apunté a los cursillos de inglés, son las que le enseñan ahí en el opening. Ya. ¿Sabes? ¿No será el dueño del Brighton? Pues lo mismo sí, porque... Vamos con la narración. No me queda un duro en casa, o sea que lo mismo... Total, que llego allí, a la cocina, abro la nevera, estaba yo con los cacaítos y de pronto, se abre la ventana, una garra metálica, entra por la ventana que da al jardín de mi casa, que es que me extrañó, porque en mi casa no hay jardín. Ya, bueno. Cosas más raras han visto, ¿sabes? Y me coge la garra metálica y me tira, me tira a los cacaítos y se los lleva, ¿sabes? Y yo me quedo así, y ya miro por la ventana y digo, ya está, esto es una nave extraterrestre, ¿sabes? Y me dice, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? A las cuatro de la mañana, total, que abro la puerta para allí y digo, vosotros, guiris de mierda, ¿sabes? Así yo, pero con... me veo allí, unas luces, rollo central del sonido, ¿sabes? Sí, pero una cosa, una nave, pero serían como 200 o 300 metros de largo lo que era la puerta, ¿sabes? Se empezó a bajar. Vaya poderío de nave. Sí, sí, pero yo no había visto ni el coche ese que anuncia aquel, ¿sabes? Total. ¿Qué gilipollas querés? Sí, yo no sé decir. Pero, coño, si te lo estoy diciendo, así es lo que le dije yo al psicólogo. Yo fui al psicólogo y le digo, digo, que soy gilipollas. Y me dice el tío, no, 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 usted no, usted, a usted es que su madre le ha pegado de pequeño o algo. Digo, coño, que todos están obsesionados en qué están pegados. Digo, que te estoy diciendo que soy gilipollas. No, no, eso se lo está inventando usted. Cogí así, le di así, con... ¡Pah! Y dice, ah, ¿usted es gilipollas o qué? Digo, coño, no se lo estoy diciendo. No me hacen caso. ¿Qué tal? Así... No voy a terminar. Así que la nave... Te lo despedazo que tarde más en limpiar los abuelos. Sí. Así que la nave te convierte a ti en un gilipollas. Sí, digo, que hace mi perro despierto a esa sola, ¿sabes? No.